¿Sí? ¿Algún problema? No, no, ninguno. Solo que no me han cancelado la cuenta. Ah, ok. Este... Mira, Mateo, la persona que estaba conmigo ahí en el restaurante, él te va a pagar. A ver, a ver, a ver. Yo sé que el señor Casas es una persona muy seria, pero todo esto me parece que se ha vuelto muy extraño, así que yo preferiría que usted posturara en el restaurante y que él bajara y me cancelara todo. Ay, suerte. Pues, si quieres que te ayude, vas a tener que darme dinero para pagar la cuenta del hotel, porque Braulio perdió la billetera. La tengo yo. Se la compré cuando me estaba cargando, ¿te acuerdas? Es increíble. ¿Y eso? ¿Qué te hizo cambiar de clases? Salma quiere salirte al hotel y necesito apresurar las cosas, así que paga la bendita cuenta y haz que Braulio salga por la puerta. Como tú digas, papacito. Braulio, mi amor. ¿Tatito? ¡Miauuu! Braulio. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Bájale! ¿Por qué tan bien vas a hacer? ¡Ay, yo! Tranquila, tranquila, tranquila. Ya está todo resuelto. Mira, salimos por la ventana. Trepamos el muro. ¿Qué idiota es lo que estás diciendo? ¡Por Dios! ¡Estás fuera de control! Yo por nada estoy... Quiero que Salma nos descubra. Calma, calma. Eso no va a pasar. Mira. Toma tu billetera. La encontraron en poder de un empleado. Así que ahora podemos pagar la cuenta e irnos. Sí, sí, sabio. Voy a hablar a la recepción para pedir que alicen el check-out. No haces falta ya. Yo hablé y van a mandar a él. Sí, 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 sí. ¡Bingo! Aquí está. ¿Va? ¿Salma? Tú escogiste tu camino para siempre. Este es tu destino. Tus decisiones. ¿Dónde está Salma? Ay, me asustó. Ella se fue a buscarlo, señor. Pero no te dije que la mantuvieras aquí. Ella te dijo que la mantuviera aquí en el hotel y eso fue lo que hice. Eres un torpe. Un momento, señor. Usted me prometió a mí cierto dinero si le colaboraba. Y hasta ahora me ha visto el primer dólar. ¿Y yo por qué tengo que pagar por tus torpesas? No, 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 no. Pero, ¿cómo pudiste? Tanto tiempo me has tenido dañado, Braulio. Todos esos viajes que hacías de trabajo eran... Eran mentira. Simplemente venías aquí a revolverte con esa... Mucho cuidado con lo que vas a decir. Si no te apoyas, permitir que me insultes. Tú te callas, Verónica, ¿sí? Salma. Salma, Salmitas. Salmoncito mío. Por favor. Mi amor, yo contigo... Contigo quiero estar toda mi vida. Puedes pensar lo que quieras de mí. Que soy el peor tipo del mundo. Que soy un canalla, pero dame otra oportunidad, ¿sí? Gatito, mi amor, ¿qué estás diciendo? Dile a Salma lo que me juraste. Que pensabas acabar con tu matrimonio y que ya no la amas. Que yo soy la única mujer, la más importante de tu vida. Los ridiculeces. La mujer más importante de mi vida. Salma, eres tú, Salma. Contigo quiero vivir, contigo quiero tener hijos, mis nietos, mis nietos. Quiero que me envejezcamos juntos. Pues yo no, miserable. Yo llegué a pensar que nuestro matrimonio tenía una oportunidad para salvarse y... Y hoy... Hoy han pasado tantas cosas... Que me han hecho saber que ya no siento nada por sí. ¿Y esto? ¿Esto? Eso a la larga es lo de menos. Sal, Salma. Ciara. Tú de seguro ya te enamoraste del imbécil de Mateo, ¿verdad? ¿Qué? Ay, por favor, Braulio, yo no necesito enamorarme de nadie para darme cuenta que lo que más quiero en esta vida es ser feliz y ser libre. Adiós. Yo. Y que sigas disfrutando de tu torrido romance con esta... ¿Cómo estás, Salma? Yo. Salma. Salmosito. Bebe. Hola, Mateo. No los descubrí. Y efectivamente tenías razón. Braulio y tu esposa, otras mujeres, son amantes. Ay, mi amor, lo siento, lo siento mucho. Pero, pero mira, por duro que parezca, es mucho mejor saber la verdad. Es que... Es que una tonta. Tanto tiempo desperdiciado. Tanta vida desperdiciada. No, 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 no digas eso. No desperdiciaste nada, mi amor. Tú vas a recuperar tu vida, tu felicidad. Y... Yo voy a estar ahí para ayudarte. Vamos a la habitación. ¿Qué? ¿Qué, pero... ¿Que tú también te vas a ir? ¿Qué? ¿Qué? Ay, Braulio. Pero qué patético eres. Y qué poca cosa resultaste. Por lo visto, aquí las equivocamos. Fimos dos. No, pero... Pero tú no te puedes ir. Yo te amo. Tú tomaste tus decisiones. Mientras yo tomé las mías. Ay, mira. Como da mil vueltas tu vida. Tu vida y la mía. Ay, qué rico. Esas hierbas te van a hacer sentir mucho mejor. Vas a ver. Y... Hablé con la recepción. Y nos van a dejar esta habitación por el tiempo que queramos. Gracias, Mateo. Es lindo saber que cuento contigo. Ahora y siempre, mi amor. Mateo. Es que ya será que se le cae con el mundo con Verónica. No se supone que ustedes estaban pliados. Ah, eh... Sí, ella... Ella vino a pedirme perdón por todo. Yo supongo que lo hizo porque quería evitar que yo fuera a su habitación y descubriera a Braulio. Ya. Bueno, bueno, olvidémonos de todo eso y dediquémonos a lo nuestro. Sí, yo la vengo. Si no querías venir aquí, ¿cómo sabes que me son los frena? Ni yo yo. De la quité cuando me estaba cargando, ¿te acuerdas? No, no, no. De la quité cuando me estaba cargando. No. No. No.